Hola papitos y mamitas, niños y niñas, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer un breve repaso del área de ciencias naturales. Entonces vamos a hablar sobre el cuerpo humano. ¿Listo? Para iniciar vamos a empezar a trabajar las partes de la carita. Entonces iniciamos con el rostro. Vamos a empezar a completar nuestro rostro. Para las partes de la carita vamos a mirar qué partes componen nuestra carita. Entonces empezamos con los ojitos. Vamos a empezar a ubicar los ojitos. ¿Cuántos ojitos tenemos? Dos. Vamos a empezar a pegar nuestros ojitos. Ojito número uno. Ojito número dos. Ahora vamos a ubicar... Nuestro cabello. El cabello. En este caso vamos a trabajar el día de hoy el rostro de una niña. Entonces ya llevamos el cabello, los ojitos. Vamos con las... ¿Qué más nos hará falta? La boca. La boca. La boca. La boquita. ¿Qué otra parte nos hará falta? Las orejas. Las orejitas. ¿Cuántas orejitas tenemos? Dos. Entonces va una y... Dos. Dos orejitas. Ahora, otra parte. ¿Qué otra parte nos hace falta? Las cejas. Esta lo que vamos a pegar es nuestra... Nariz. Nariz. Y por último vamos a pegar otra partecita. Ok.